Si tú te volvieras, un terror de sal, y tú te volvieras, un terror de sal, se me hicieran callos, de trato chupel, ay, se me hicieran callos, de trato chupel, ay, de trato chupel, se me hicieran callos. Si no, si no, si tú te volvieras, un terror de azúcar, si tú te volvieras, un terror de sal, se me hicieran callos, de chupel, de trato chupel, ay, se me hicieran callos, de trato chupel, ay, de trato chupel, se me hicieran callos. Ay, 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!